notaste lo hermoso que es poder caminar cerca de nuestro río que podés hacer ejercicios por todo el borde costero y lo divertido que es poder compartir un finde con tus amigos en el thompson o en cualquiera de nuestras playas o tomar unos buenos mates en el parque nuevo o en alguna de las plazas ahora podemos disfrutar de paraná en todos lados hay que mirar para ver para ver todo lo que desde 2011 cambió en paraná porque vos yo todos cambiamos este 9 de agosto podemos ir por más para profundizar los logros para seguir transformando blanca osuna intendenta bordet gobernador sioli presidente